Mira, se llama toda caja. Ya lo intento, congelando el cuello. Oh shit, en el medio del ocean. Si me perdió una sorpresa, paradoque. No conocen mi reloj. ¿Qué tal las dosis? No intervía ni de noche. Lo que sí es, lo que sí es que ando escuchando voces. Pero no ando contestándoles. Naufragando en esos cambios. Ojalá esté bien, mamá ya estoy bien. Que es un susto, nada más. No está roto el corazón. Está en desuso, nada más. Y yo pensé que no podía verla. Me gustaría verla una vez más. Ayer solo estaba juntando perlas. Y me había vuelto a la tierra. Ese juego de la mente. Me acostumbré a tenerte, perderte y no depender. Estar segura, mamá. Quiero buscar una matita donde tengo que atentar. ¿A dónde va a parar? Estar segura, en el medio del océano. Se lo perdió. Con el agua al cuello. Se toló en alta. Se caerá en frente. Con el agua al cuello. Yo no soy parte de otra planeta Conmigo para un mundo nuevo es a la meta Traigo un mundo en el canal que es como en la mierda En la nave su chica fera, checo a la tierra Yo no soy parte de otra planeta